Te propones crear un nuevo hábito, siguiendo por supuesto todos mis consejos, y te dices esta vez sí. Sin embargo llega un día en el que amanece lloviendo y no te apetece salir a correr. Otro día se te olvida poner la alarma del despertador o suena más tarde y no te da tiempo de completar todo tu ritual de hábitos y al final, por una cosa o por otra, los acabas abandonando. Sin embargo, hoy te traigo la solución que ha enamorado a mis alumnas. ¿Quieres conocerla? ¡Pues empezamos! El hábito mínimo viable es un concepto que me traje directamente del mundo emprendedor, del marketing y de las startups. Sí, viene del producto mínimo viable. Y lo que hice fue adaptarlo a los hábitos para mi programa de hábitos esenciales, que es donde comencé enseñándolo. Pero enseguida me di cuenta de que era un truco, un consejo, una técnica, una herramienta que no se podía quedar únicamente en el círculo de hábitos esenciales, que tenía que compartir con muchas más personas, como tú que me estás viendo ahora, porque realmente es una técnica que nos ayuda a que podamos mantener nuestros hábitos por mucho más tiempo. Y es que, admitámoslo, comenzamos con muchas ganas, con nuestros hábitos, empezamos con toda la ilusión del mundo, pero luego, por A o por B, los acabamos abandonando. Y en el momento en el que no repetimos nuestro hábito, decimos, bueno, ayer no hice ejercicio, hoy tampoco lo hago, ya mañana, bueno, al final es en el fin de semana y ha pasado una semana completa y tú no has hecho el ejercicio, tú no has continuado con ese hábito que te habías propuesto. Por eso, el hábito mínimo viable lo que nos permite es que podamos mantener nuestro hábito incluso si tenemos poco tiempo, incluso si las circunstancias no nos resultan favorables. Vamos, que a lo que nos ayuda es a superar los imprevistos del día a día. Porque, ¿cuántas veces no nos ha pasado? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos hemos propuesto comer de forma más saludable, real food, nada de ultraprocesados? Y de repente llega un cumpleaños, una celebración, no tenemos que comer en casa, acabamos pidiendo pizza el viernes. Ya no solo es la pizza que pedimos, sino que es que al día siguiente, como seguimos así en modo perezoso, pues también pedimos una hamburguesa a mediodía, que nos lo traigan hecho. Y entre una cosa y otra, cuando te vienes a dar cuenta, el hábito se ha dado al traste. Ese hábito que te habías propuesto de comer de manera saludable. Pero ojo, que no tienes por qué entrar en esta cadena de malos hábitos. Es más, porque un día te saltes tu hábito, no pasa absolutamente nada. Yo, la norma que mantengo, una norma no escrita, es la de sáltate el hábito una vez, pero no dos. Es decir, sáltate el hábito, por ejemplo, un día que tú decides pues tener ese 10%, digamos, de ultraprocesados o de comida menos saludable, pero al día siguiente regresa a tu alimentación habitual. Puede que un día comas en más cantidad. Bueno, pues por la noche a lo mejor te apetece cenar menos. Escucha también a tu cuerpo en ese sentido. Lo mismo que te digo para la alimentación, para cuando haces ejercicio, no pasa nada porque un día no lo hagas, pero al día siguiente regresa. Y lo mismo para, no sé, la meditación o escribir tus páginas matinales o levantarte a las cinco de la mañana. Sáltate el hábito una vez, pero no dos. Y además, el hábito mínimo viable te va a ayudar a que así sea. Es más, te va a ayudar a que muchas veces ni siquiera te lo saltes esa vez. Porque cuando hablamos de hábito mínimo viable, a lo que nos estamos refiriendo es a una versión reducida de nuestro hábito. Te pongo un ejemplo. Te decides a hacer ejercicio todos los días, de lunes a viernes, dedicándole toda una hora o 45 minutos, el tiempo que tú decidas, el que tú quieras. Pero llega un día en el que te levantas un poquito más tarde. Y ese día no te da tiempo a hacer tu rutina completa, porque vas a abandonar. En lugar de hacer 45 minutos o una hora completa de ejercicio, haz 15 minutos. Porque 15 minutos de ejercicio es mucho mejor que nada. Y no solo eso, sino que mentalmente te ayudará a mantener tu hábito. Mentalmente te ayudará a mantener esa señal, esa acción y esa recompensa, ese bienestar por haber hecho ejercicio. Si no te puedes estar levantando a las cinco porque tienes una época difícil, por lo que sea, pues tu hábito mínimo viable puede ser levantarte como máximo a las cinco y media o incluso a las seis. Ya no es, pues me levanto a las nueve o a las ocho de la mañana. No, sino que te pones como ese mínimo, digamos como ese tope de, bueno, vale, no me voy a poder levantar a las cinco, pero como máximo me voy a levantar a las seis. ¿Vale? Se trata siempre de tener como esa flexibilidad con nuestros hábitos, pero que nos permiten precisamente que podamos mantenerlos. Porque cuando somos demasiado estrictas con nuestros dirigimos demasiado con ellos, nos encontramos con que al final sentimos que nos estamos castigando prácticamente y ya ni nos apetece hacer ejercicio, ni comer saludable, ni levantarnos pronto, ni nada de nada. Porque ya no lo estamos disfrutando. Y ante todo tenemos que disfrutar. Y el hábito mínimo viable, como te digo, te permite que sigas disfrutando de tu hábito de manera más flexible, adaptando siempre tu hábito a tus circunstancias y no pretendiendo que sea al revés. Porque créeme, así no funciona. Así que para definir tu hábito mínimo viable, primero tendrás que haber definido, concretado correctamente cuál es la práctica media de tu hábito. Por tanto, tendrás que tener claro si tu hábito lo vas a practicar todos los días, tres veces por semana, si le vas a dedicar 45 minutos, 15 o el tiempo que tú decidas. ¿Por qué? Porque una vez que tú sepas con qué frecuencia vas a practicar tu hábito y cuánto tiempo le vas a dedicar, podrás estimar cuál es ese mínimo viable que funciona para ti. De nuevo, regresamos al ejemplo del ejercicio. Yo sé que hago 40 minutos, 45 minutos de ejercicio de lunes a viernes, vamos a decir, o cinco veces por semana. ¿Vale? Pues ya sé que tengo esas cinco veces en la semana para hacer mi ejercicio. Si un día, por lo que sea, no lo puedo hacer, ¿cuál será mi hábito mínimo viable? Pues puede ser hacer ejercicio en 10 o en 15 minutos. ¿Cuál sería el mínimo viable de una alimentación que entendemos como saludable? Pues ese 10% en el que comemos alimentos que no son tan saludables. Ahí es donde podemos jugar con esa flexibilidad. ¿Y el mínimo viable de escribir tus páginas matinales? Pues que en lugar de escribir tres páginas, escribas solo una. ¿No te da tiempo a más? Pues no te da tiempo a más, pero un día es un día. Y gracias a esto, si un día surge cualquier imprevisto que te impida practicar tu hábito en la forma en la que normalmente lo practicas, podrás recurrir al hábito mínimo viable. De esta manera podrás tener siempre ese comodín que te permitirá mantener el anhelo dentro de la creación de hábitos. Porque recordemos por un momento la fórmula básica de creación de hábitos. Señal, acción y recompensa. Y aquí James Clear en hábitos atómicos introducía el anhelo. Señal, anhelo, acción y recompensa. Tenemos una señal que nos activa para nuestro hábito. Puede ser la alarma de nuestro móvil, por ejemplo. El anhelo es cuando ya nuestro cuerpo nos empieza a pedir poco a poco que practiquemos ese hábito. La acción, practicamos el hábito en sí. Y la recompensa, que tiene que ser siempre esa recompensa interna, esa satisfacción de que bien me ha sentado practicar este hábito. Y luego pues cada X días podríamos darnos una recompensa externa. Para así, fortalecer el anhelo. Eso es lo que tenemos que trabajar cuando estamos creando nuevos hábitos. Fortalecer ese anhelo para que el cuerpo nos lo pida. Hay veces que decimos, mira, Lucía, es que llevo practicando este hábito dos semanas, un mes, y es que a mí el cuerpo todavía no me pide hacer ejercicio. Porque no has trabajado ese anhelo. Porque no estás trabajando tu recompensa interna ni tu recompensa externa después de la práctica del hábito. Por eso, cuando hacemos este hábito mínimo viable, nos funciona para que no nos olvidemos de él. Nos funciona precisamente para que podamos fortalecer ese anhelo y que así el cuerpo nos lo pida. Para que así, en lugar de decir, pues me salto el hábito, tengamos esa recompensa de, oye, que le he dedicado 15 minutos, que creía que no iba a poder y he sido capaz de conseguirlo. Y eso va a hacer que a nuestro cerebro le enviemos la señal de, esta actividad es positiva, por tanto queremos repetirla. Por tanto, anhelo activado. Por fin, se acabó el abandonar tus hábitos por falta de tiempo. Y algo que también se va a terminar es el hecho de que no te enteres de cuando subo un nuevo vídeo. Porque además, probablemente cuando este vídeo salga publicado, yo ya esté de baja maternal. Y habré dejado algunos vídeos grabados y programados para que se vayan publicando poco a poco en el canal. No vamos a tener la frecuencia de siempre, pero tendremos algunos vídeos. Así que yo lo que te recomiendo es que te suscribas ahora a mi canal si aún no lo has hecho y que actives esa campanita para que así recibas una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Una cosa importante, el hábito mínimo viable es una técnica, una herramienta a la cual recurrimos de manera puntual. No se trata de que ahora convirtamos nuestro hábito en hábitos mínimos viables todos los días. Es decir, que si tú te habías propuesto hacer ejercicio 45 minutos diariamente, pues de repente lo reduzcas a 15 y ahora todos los días haces 15 porque es que es mi hábito mínimo viable. No, ese es el mínimo viable, es lo mínimo que puedes hacer. Pero lo ideal es que practiques tu hábito como te habías propuesto inicialmente. Y si ves que ningún día, ningún día eres capaz de cumplir con esos 45 minutos, reformula tu hábito. Cámbialo, ve si te puedes levantar a lo mejor un poco antes, si lo puedes hacer en otro momento del día. Reduce el tiempo, pero no te vayas al mínimo. En lugar de 45, pueden ser 30. Reformula tu hábito. Pero, como te digo, no utilices el hábito mínimo viable como excusa de, mira, mira, que estoy practicando mi hábito porque no engañas a nadie, solo a ti. Así que el hábito mínimo viable es ese recurso puntual que utilizamos cuando no tenemos tiempo. Y si lo que quieres es tener un ritual mínimo viable para esos días en los que no te da tiempo a completar tu ritual energizante de la mañana o relajante de la noche, en mi libro Rituales de Hábitos te cuento cómo hacerlo paso a paso. Además, también comparto contigo cómo puedes crear desde cero tus propios rituales para así condicionar tu mente y tener la energía que necesitas en cada momento. Rituales de Hábitos, mi libro, incluye además una completa guía de hábitos donde te cuento los beneficios de los mismos para que sepas qué hábitos incluir en tus rituales y también tienes todo un capítulo con rituales prediseñados que te servirán de inspiración. Te dejo el enlace para que lo pidas ahora mismo en la descripción de este mismo vídeo. Y ahora cuéntame, ¿cuál será el primer hábito para el que crees tu hábito mínimo viable? Espero tu respuesta en los comentarios. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!